Seguimos en esta tarde de festejos en Día a Día, con nosotros siempre estamos de festejos, hoy especial porque ya saben que es el cumple de Karo Fonseca, estuvimos entre el... Mirá, ya tenemos un revuelto, entre el sushi de Eric, las masitas, digo, pero acá, viste, no rechazamos nada, no, no, acá olvidate, es una mezcla, lo que llega es primero lo que mandás. Son de buen comer ustedes. Mira, pero cuestión, amigos, que se acerca a fin de año, se acerca, queda mes y medio, digo, no se puede creer, y Cicerone Viajes también tiene ofertas para esa época del año, también tiene oportunidades, en realidad, bienvenido Diego, ¿cómo andás? Gracias, gracias, un placer estar con ustedes, bueno, llegué tarde hoy, creo que me perdí el sushi, me perdí todo tarde. No, no, estás a tiempo, del sushi estás a tiempo, del sushi estás a tiempo. Yo comí sushi. ¿Comí este sushi? Sí, de casualidad. ¿Mira? Y vendí comiendo hace 30 días, ¿no? Sí, con lo que comí, con lo que comí en Japón, del sushi no está aquí. Y encontraste en Japón así algo que vos dijeras, pa, ¿qué distinto el sushi acá o no? Porque recordemos que venís de Japón, ¿no? Sí, para empezar, sí, es distinto, nosotros en el sushi siempre tenemos el queso incorporado, en casi todas las piezas, en Japón no. Ah, mirá, mirá qué detalle. O sea que ahí encontrás, la principal diferencia que yo le encontré al sushi japonés, de que comemos en esta región, digamos, es la presencia del queso, que, digamos, no es un producto habitual en el sushi japonés, digamos, tradicional. Pero después hay variedades de sushi para lo que se te ocurra. Mirá, mirá qué casualidad parte que digas eso, porque Eric justamente cuando nos hizo al principio, nos hizo sin queso. Y después dijo, bueno, este que le voy a poner más ingredientes, vamos a poner queso, explico por qué, o sea, que bien rumbeame, qué bárbaro. Digo, digo, la verdad que comí muy buen sushi, cosas que no probás usualmente. Claro. Tienen una variedad de mariscos y pescados, digamos, que siempre están presentes, digo, bien importantes. Y después tienen sushi de todo, porque en realidad sushi que es la combinación del arroz con el complemento. Claro. De hecho, en los restaurantes buenos, el sushi es lo más barato de todo. O sea, no estás hablando del producto más caro. Claro. O sea, para lo que es Japón te diría que los pocket, esos que son... Sí, los famosos que ahora están de moda. Que están de moda, eso es un plato tradicional que comes en cualquier lado, que todo el mundo... La gente come en la calle, en la calle. Digo, sí, come afuera y también come en la calle. Pero básicamente en Japón se come fuera de la casa. Claro. Porque también hay un tema de soledad muy importante. La gente, hay mucha gente y se da el fenómeno de que hay mucha gente sola. Entonces no justifica, viste que comen con una variedad de platos importantes. Sí, sí. Entonces no justifica el cocinar tantos platos. Elaborarse, claro. Elaborar tantos platos, les lleva mucho tiempo. Los productos son muy costosos. Las verduras son costosas, las frutas son costosas. Entonces al final de la cuenta, comer elaborado en lugares donde elaboran para mucha gente, porque aparte son 127 y pico de millones de personas, les justifica más económicamente comer afuera. Así que hay temas muy interesantes. La verdad que fue un viaje para mí fantástico. Estoy sacando muchos informes de Japón en Cicerone. Voy a compartir después algunos informes. Estuvimos haciendo algunos vivos o falsos vivos, digamos, de alguna manera porque teníamos diferencias horarias. Yo les mandaba contenidos que ustedes después elaboraron acá. Y mostramos un poquito de los templos y un poquito de lo que son los santuarios, que es una maravilla. Pero tengo muchísimo para compartir de las ciudades también, de Kioto, de Tokio. Digo, fui al Monte Fuji también ahí. Ah, qué lindo, qué lindo. Es muy lindo. Japón, la verdad que es muy lindo. Una experiencia fenomenal. Era un pendiente que yo tenía. Había cancelado cantidad de veces el viaje a Japón. Me había pasado de todo a lo largo de estos años y lo tenía pendiente. Entonces había estado en Corea, había estado en Japón. Así que elabore un programa de Corea de Japón como para también yo sacarme las ganas de hacer algunos contenidos para el canal que me faltaban. Así que también, bueno. Un lindo viaje como los que tenés previstos para fin de año, ¿no? Es que, ¿sabés qué? Estamos de verdad terminando un año lindo. Digo, Cicerone, creo que lo que tenemos que hacer es que agradecer y agradecer. Cerramos el año ahora, el 7 de diciembre, con un evento importante con todos nuestros pasajeros en la redención, que vamos a compartir con ellos una fiesta y la verdad que se lo merecen. Y estamos con los últimos viajes, digamos, acompañados que tenemos fin de año. Tenemos un Carlos Paz en Córdoba, muy especial. Un Córdoba de calidad, digamos, un producto interesante, con aéreo, digamos, donde la gente tiene la oportunidad de vivir la sierra de otro lado. Hay mucha gente que le gusta compartir el verano más fresco y no quiere tanta playa, ideal. Y hay mucha gente que de verdad también está sola y que estos viajes que hacemos acompañados de alguna manera es una oportunidad para pasar el fin de año, que es una fecha muy particular, acompañados de gente que en definitiva, digamos, tenemos la misma vocación de vínculo y de estar juntos. Y a eso le sumamos un clásico que es el crucero de fin de año que hace costa todos los años. Es un crucero que nosotros recomendamos. Este año con el Costa Fascinosa es un barco precioso. Yo he hecho varios informes en este barco. Lo hemos utilizado en muchas ocasiones. En este barco, aparte, tenemos previsto el crucero de fin de año, pero también tenemos, que esto es divino porque vos llegás a la bahía de río y tenés los fuegos artificiales y una noche blanco. Eso es una locura. El 31 de diciembre en Rio de Janeiro es una locura. Tres millones de personas. Porque ver que se van a la playa, en Uruguay entero, a ver los fuegos artificiales de todos lados. Y lo que tiene bueno el crucero es que se para frente a la bahía de Guanabara. Entonces vos tenés toda la tirada de fuegos artificiales desde el barco. Y aparte sos parte del espectáculo. Pero cuando vos, yo no he visto eso en la arena. Tú estás esperando. Aparte, ves como los cruceros se van acercando y van quedando en el horizonte. Y decís, bueno, es como que va calentando motores. Sí, tal cual. Ahí tenés la línea de cruceros y tenés la tirada de fuegos. Es brutal. Bueno, después las fiestas que se arman arriba del barco. Y a su vez nosotros a ese crucero de fin de año le sumamos un clásico nuestro el 19 de enero que tenemos un crucero temático del Cicero de Latin Music con una movida de salsa y bachata y ritmos latinos en donde juntamos a un montón de pasajeros que les gusta el baile, que les gusta la movida, que lo hacemos desde Montevideo y sumamos de Argentina el grupo argentino de La Gozadera que vienen también como con 200 pasajeros. Entonces, integramos a los pasajeros uruguayos, a los argentinos. Ya hace como 4 o 5 años hace que lo hacemos juntos. Ahí se va Javier con Mariana. Digo, normalmente hay una otra compañera nuestra u otros compañeros que dan algunas clases en la tarde. Entonces, se combina toda la actividad del barco más la actividad festiva que nosotros realizamos. Son barcos preciosos, categoría 4 y medio superior todos. Son todos megacruceros que, a pesar de que tienen 10, 12 años estos barcos, no son barcos nuevos. Vos ves la calidad de los barcos y las condiciones en las que están y la verdad que se pasa muy bien. La verdad que los tienen bien, los mantienen bien, o sea, funcionan correctamente. Son tripulaciones con mucha experiencia. La verdad que post pandemia tuvimos ahí algunas dificultades para los que veníamos viajando de antes. Veíamos como que había un poquito de enlentecimiento en el servicio. Yo qué sé, porque digo, como que a todos nos afectó. Pero ya el año pasado te diría que ya estaban funcionando bien y con un buen servicio, ya con ritmo de vuelta. Y ahora está garantizado. Así que la gente que no haya hecho cruceros, la verdad que se lo recontra, recomiendo. A la gente que le gusta bailar y que le gusta el mundo latino, en enero no se lo puede perder. Digo, es una oportunidad fenomenal de bailar, de disfrutar, de conocer gente de otros lados. Claro. Que digo, nos juntamos ahí. Y aparte uno a fin de año tiene como otro espíritu. Totalmente. Entonces te acercan mucho a la necesidad de divertirte, claro. Totalmente. Se pasa súper bien. Digo, capaz que no tan bien como pasaste en Gramado. Bueno, no sé, pero no me vendría mal, la verdad. Una escapadita. Poco regalo vino. Bueno. Poco regalo vino. Diego no me va a dejar mentir. Voy a quebrar una lanza. Digo, la gente cree que estuvimos cuatro días de fiesta. La realidad es que estuvimos viajando un día, volvimos al otro. Y los dos días que estuvimos, estuvimos dentro de la feria. Trabajamos muchísimo. Y no se vendía nada en la feria. No, no, no. La feria era una feria de promoción turística. Es una feria que uno se imagine que... Claro. Una feria de promoción turística con un crecimiento enorme. Porque, digo, más de 12.000 participantes de un evento. ¿12.000? Sí, mucha gente. La verdad que mucha gente. Súper bien puesta. La pasamos bien, digo. Y después tuvimos algunas escapaditas ahí para mirar un poquito Gramado, que es preciosísimo. Bueno, tú dijiste lo de la decoración aribeña. Lo de la decoración a las 20 horas. Hace ese show estilo Disney. Qué lindo. Que termina en lo que es la... Bueno, el encendido de las luces de todo Gramado. Mirá, no sé si tenemos algunas imágenes. Bueno, ahí estuvimos en el stand del chocolate. Esa es otra característica de Gramado. Gramado está totalmente tematizado en su propuesta turística. Porque para empezar, Gramado es como que no es Brasil. Claro. Vos llegás a Gramado, llegás a esa zona de las sierras y estás en Europa, ¿no? Sí. O sea, es... Totalmente. Es como estar en Alemania o como estar en el norte de Italia o como estar en Suiza. Digo, es absolutamente diferente al paisaje o a la imagen que nosotros podemos tener de Brasil. De cualquier lugar de Brasil. Tal cual. Entonces, claro, los productos más europeos se encuentran. Entonces vos te encontrás con esas chocolaterías increíbles. Allí estuvimos paseando, digo, en el centro. Qué maravilloso. La gente se queda hasta tarde. Digo, sobre todo en este caso, fijate que todo lo de Navidad está pronto. Porque además nos obligamos a recorrer un poquito porque estábamos detonados. Queríamos ir a dormir, pero no, no, no. No, pero no podemos sentirnos sin dar una vuelta por Gramado. Impresionante, precioso. La verdad que pasamos súper bien. Qué lindo. Lo disfrutamos mucho. Te queda corto, digamos, en caso de una... En ese lugar me lo perdí. No enteraste hasta el final. No enteraste hasta el final. En el otro sí. Qué lindo. O sea, la verdad que no paramos, ¿no? Estuvimos haciendo de todo. Producción, obviamente. Salió un programa especial este fin de semana. Estuve mirando ya algunos bloques del programa. La verdad que muy bueno. Miguel trabajó mucho. Ahí se van a dar cuenta. Qué bueno. De su cantidad de contenidos. Yo en realidad lo acompañé desde todos lados, pero el que realmente hizo un gran esfuerzo fue Miguel y creo que se va a lucir mucho en ese programa especial que vamos a sacar el fin de semana. Pero mire lo que decía. Ahí está el show, lo que decía, ¿no? Y el encendido de las luces. Allá atrás se ve que todavía hay cosas que no están encendidas porque era después del show que desencadenaba eso. No, no, la verdad, hermoso. Pero además, Gramado tiene alguna particularidad. Muchos lugares del mundo, quizás en la noche con las luces y todo eso, se luce de una manera. Si al día, no es lo mismo. Acabas de día y se luce de la misma manera y no hay nada que desentone. Es increíble. Cuando te dicen Disney, bueno, ahí estaba el escenario que todas las noches hacen un show tipo Disney haciendo una parodia, digamos, de la falta de luz y de la luminosidad. Mirá lo que es de gente, ¿no? Esperando. Estaba mirando, tú dijiste que Gramado no parece Brasil y esas imágenes no parecen de Brasil, ¿no? No, no, es que toda la estética es alpina, toda la estética es alpina, de muy buena calidad porque ese es el otro tema. Es un destino muy caro que aparte en el Uruguay se vendió históricamente muy económico porque los brasileros tienen siempre el interés de que vos vayas a conocer el destino. Entonces, en determinadas fechas, ellos te dan, digamos, el alojamiento y los servicios a una tarifa irrisoria para que la gente conozca el destino. Entonces, los operadores de Uruguay básicamente concentran toda su propuesta turística en esas fechas que hay promociones y sacan paquetes muy económicos, sobre todo por servicio carretero, porque es muy fácil de llegar. Vos estás en 15 horas y estás en Gramado. Entonces, digo, salís de noche, el otro día de mañana ya estás ahí. Pero la realidad es que Gramado tiene un producto de calidad, de muy alta calidad, que en general el uruguayo no conoce. Eso es lo que de alguna manera compartíamos en la feria y lo hablábamos con todos los que estábamos allí, que es el que realmente compra el brasilero, que es la fecha sexta. Desde acá para adelante el brasilero va a estar posicionado ahí básicamente desde fin de noviembre hasta fin de diciembre y las tarifas ahí cambian. Ahí ya vas a encontrar un hotel seguramente tres veces arriba del precio que vos podés encontrar fuera de la alta temporada de Navidad. Ahora estás todo el tiempo de espectáculo, de show, de propuesta, de servicio y después los circuitos turísticos que tiene. Es que para eso uno viaja también. Cuando viajas, digo, vas a conocer, a ver, a todo, ¿no? Ah, no. O sea, no, no, no. Como yo digo, no podés perder tiempo en dormir. Y a eso le sumás cuando vas por la ruta de la Sierra de Aulla, ¿no? Que es brillante. Mirá que lindo. Es hermoso. Mirá que lindo. Bueno, las yerbateras, bien importantes, están ahí. Después hay bodegas en toda esa región que vienen creciendo en calidad porque también tienen vinos de altura. O sea, hay un cambio, digo, importante, como lo hubo en el vino hace 20 años en Uruguay con la llegada del Inaví también, les está pasando a ellos con la transformación de los institutos técnicos en esas áreas. Entonces vos tenés las vinícolas que están cambiando totalmente la propuesta con servicios de almuerzos o servicios de picadas. Hacen cosas muy buenas. Los brasileros para el servicio gastronómico y para el show son como mandados a hacer, la verdad. Entonces te encontrás con un producto de corte europeo, pero con característica del servicio brasilero. Qué barato. Entonces es como súper interesante. La verdad que a nosotros nos faltó tiempo, el año que viene ya tenemos definido, nos vamos antes y nos volvemos después. Sí. Así de sencillo. Sí, sí. Porque además acá terminó la feria, nos subimos al hombro y volvimos. Claro. O sea, estuvo muy bien porque, digo, tuvimos un servicio súper ajustado que nos permitió hacer contenidos y llegar y, o sea, llegamos a armar el programa el mismo domingo y el Lule ya estaban editando y si quisiéramos salir mañana podríamos salir. O sea, para hacer una primera experiencia estuvo bien, pero para nosotros agotador. Claro, lógico. De alguna manera. Pero ustedes están trabajando, es distinto. Y nos faltó la verdad que vos cuando haces turismo, digo, también tenés que disfrutar del destino. O sea, está bien que vamos a trabajar, sin duda, pero es tanto lo que tenemos para compartir de experiencias, es tanto lo que tenemos para ver y compartir con la audiencia que, digo, nos quedamos cortos, Gramado nos hubiese permitido generar un programa más, solo con quedarnos dos días más nosotros. Y de verdad que valía la pena porque yo lo voy a hacer en Cicerone, obviamente, tengo contenidos, tengo material de archivo, entonces, digo, de alguna manera lo voy a reflejar un poquito, pero teníamos para hacer, de verdad, un destino que recomendamos. Seguramente en Cicerone vamos a hacer algunos circuitos nuevos en Gramado totalmente diferentes a los que se venden tradicionalmente, porque justamente este Gramado distinto es el que queremos de alguna manera experimentar, porque está bien, tiene otro precio, tiene otra experiencia, cabe la menor duda. Claro, sin duda. Diego, muchas gracias. ¿Te puedo dar un consejo a ti? Sí. A ti, a Miguel, a todos ustedes en sus casas, amigos, recuperen la confianza con una sonrisa natural. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque Zorri Fácil está de aniversario y lo festeja con una nueva jornada de implantes dentales. Ofrece precios especiales para que puedas volver a masticar, hablar, a sonreír con confianza. Agéndate ya, es el 096-0023-00, 096-0023-00. Soy el doctor Nicolás Perdomo y quiero invitarte del jueves 16 al sábado 18 a la jornada de implantes de Zorri Fácil. Evaluación completa sin costo, precios especiales y financiación a tu medida. Agéndate ahora al 096-0023-00 y mejorá tu calidad de vida. Zorri Fácil.